Pamela Aguilar Calderón fue nombrada por cuatro meses a cargo de la Erección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca. Esto luego de que la Erección de Red de Servicios de Salud resolvió el traslado temporal del director, quien fue ubicado en un área de salud donde desempeña tareas propias y afines a su perfil profesional. En este caso, la investigación buscará determinar la verdad real de los hechos sobre diversas denuncias relacionadas con irregularidades en la gestión de la sede regional. Bueno, este proceso de intervención se hace precisamente a raíz de todo lo que se ha venido generando en la zona sur, lo que se abre es un proceso de investigación, digamos para analizar la inocencia o no de la persona que está siendo investigada y posterior a los resultados, ya sea que se instaure nuevamente el director en la zona o se instaure algún proceso disciplinario, pero todo va a depender de lo que arroje la investigación como tal. Por ejemplo, lo que se hace es el tema de las denuncias que tiene ahorita esto del tema de los hospitales de Bosa, las operaciones del servicio de los hospitales de Pérez. Exactamente, yo creo que lo más importante es el rol que ejerce la dirección regional, como ente supervisor, que si bien no somos coadministradores de cada uno de los centros, sí nos corresponde vigilar porque se estén haciendo las cosas de la mejor forma, coayuvar, acompañar y impulsarlos a crear nuevos proyectos. El día que fui a ver lo de la plétora del hospital, una vez ya dijimos puntos, vamos a hacer esto y esto y eso, sin meternos obviamente en lo que es la administración como tal del centro. La doctora se encuentra trabajando en una serie de acciones para que se mejore la atención de los pacientes. Se trabaja en intervenciones como, por ejemplo, el hospital de Bosa. Creo que nuestra institución actualmente vive momentos de cambio muy importantes, y precisamente en pro y en aras de mejorar la atención que se le brinda a los pacientes. Acá en la zona sur se inició un proceso de intervención en lo que fue el Tomás Casas, por cuatro meses también, que actualmente está en proceso. También en aras de mejorar todo lo que es la prestación de los servicios de salud, sala de operaciones, servicios de emergencias, y ampliar un poco los espacios también del lugar. Posteriormente, a raíz de esto, pues también se brindó lo que es la intervención acá en la dirección regional como tal, por un periodo de cuatro meses. La funcionaria se encuentra estudiando también la situación que se vive en cada uno de los centros médicos. Bueno, ahorita es mi segunda semana, verdad, me estoy empapando un poco de todo lo que se está dando. Creo que parte del reto precisamente es ese, el hecho de que tal vez yo no sea de la zona, no me hace ajena a lo que ya pude vivir, porque tuve la oportunidad de asumir también la dirección del Tomás Casas por unos meses, y pues creo que la realidad que se vive ahí es lo que se vive casi que en toda la zona sur, y ese es el compromiso que tengo actualmente con la población de la región brunca. Entre las acciones ya visitó el hospital Escalante Pradilla, donde se observó la situación crítica que se vive con los pacientes internados, debido a la gran cantidad. Fui a realizar una visita como para conocer el tema de la plétora de los servicios, o en el servicio de emergencia, verdad, en general de hospitalización también, y es bastante crítico, creo que es un poco fuerte ver cómo tienen los pacientes, verdad, por todo el hospital prácticamente, entonces creo que ese es un punto álgido en el que debemos de trabajar con mucha prioridad, y también por supuesto que fortalecer el primer nivel de atención acá de la zona, en Pérez de León, porque también está bastante debilitado. En el caso de los demás hospitales, doctora, porque se hablaba de esto, de darle uso a los demás hospitales de la zona sur del país, digamos, OSA, Cotonou, Svanei... Sí, la idea es, verdad, apoyarnos en red, sabemos que obviamente acá hay un tema particular y son las distancias, verdad, estamos bastante lejanos uno entre otro, y eso pues dificulta un poco más la resolución de los pacientes, sin embargo, creo que inclusive más allá de apoyar a la red, la idea es inclusive apoyar al país en temas de listas de espera, verdad, porque no visualizar pacientes que vengan, por ejemplo, de Punta Arena, de Cartago, de otros lugares cercanos que vengan a operarse, por ejemplo, a las salas de operaciones cuando ya las tengamos listas en OSA, verdad, en especialidades como cirugía general, que usualmente tienen muchísima lista de espera, al igual que ortopedia, y de una u otra manera inclusive incrementar lo que es la producción. También se le da seguimiento a obras como el nuevo Centro Médico para Buenos Aires, el Área de Salud de Pérez Celedón y el nuevo Hospital para Golfito.